¿Llegaste al nivel 100 y ya te sientes ganador? No lo creas tanto. Ahora te voy a mostrar algunos trucos para que puedas seguir subiendo. ¿Te parece que los veamos? Una de las primeras cosas que tienes que hacer una vez estando ya en el nivel 100 es fijarte en esto, si todos tus jugadores son diamante. ¿Por qué? Porque esta es la única manera para poder empezar a mejorar a tu equipo. Vamos a ver un análisis directo con cada uno de estos para ver cómo poder sacarle el mejor beneficio. Una de las cosas primeras que tienes que hacer es que tu jugador diamante tiene que estar ya en nivel 20. Si no, es imposible poder mejorarlo de ahí en adelante. Por lo tanto, si es que tienes un jugador que está en un nivel bastante más bajo, trata de ir buscando tarjetas en diferentes lados para poder mejorarlo. Y una de las mejores maneras para poder encontrar tarjetas es directamente yéndonos acá. No estamos hablando de estas tarjetas, sino que simplemente o comprar paquetes de jugador normal o de los que están dentro de tu liga, también tarjetas normales. Así puedes encontrar un nivel bastante bajo de dinero. Aquí puedes encontrar tarjetas que te puedan llegar a servir para poder llegar hasta el nivel 20. Si encuentras que es difícil hacerlo con tarjetas, bueno, anda a la tienda especial, a la tienda de batazos clave, y vas a obtener este boleto de mejora de jugador, el que está acá. Ah, tienes que guardar monedas de batazo para poder obtenerlas, son mil. Pero esto te va a servir para subir dos niveles de entrenamiento. Así va a ser más fácil que ese jugador puede llegar a nivel 20. Dijimos que las tarjetas diamantes son el siguiente nivel para poder mejorar a tu equipo. Bueno, ¿en qué cosas puedes hacer mientras tanto vas subiéndolo a nivel 20? Una de las cosas que se puede hacer es conseguir entrenadores y así poder sacarle mejor partido a tu jugador. Si te fijas, puedes adquirir diferentes, puedes tener guardados en la reserva y elegirlos bien para colocarlos. Obviamente depende de lo que tú quieras hacer con él. Si le quieres dar cierto tipo de habilidades o cierto tipo de características. De hecho, hay entrenadores especiales para poder ayudarlos a este respecto. Pero estos solamente tienen que ser uno por jugador. Por lo tanto, si tú le tratas de dar más de uno, es imposible. Ahora, recuerda que siempre estos entrenadores, si los tratas de remover, tienen un precio bastante alto. Así que trata de elegir bien, especialmente el tipo de habilidad y el tipo de característica que le quieres dar a tu jugador. Una de las cosas que sí o sí debes hacer es mejorar el mentor. Y esto se puede hacer sin ni siquiera tener los jugadores en diamante. Por lo tanto, si quieres seguir mejorando todo tu equipo, esto sí o sí lo debes hacer mientras vas avanzando y mientras vas mejorando tus jugadores. Una vez que ya tienes mejorado tu jugador a nivel 20, puedes entrar a mejor especial. Y ahí puedes seleccionarlo directamente para poder mejorarlo por completo. Por lo tanto, los jugadores cuando ya están en el nivel 8, que es el total, siendo solamente jugador diamante, van a mejorar y van a progresar de manera asombrosa. Así que, por favor, elige bien, fíjate en cuánto estás gastando en monedas, porque también van a ser afectadas mientras estás jugando. Así que, elige bien lo necesario. Guarda puntos, guarda jugadores y sigue mejorando tu jugador para que siga subiendo de nivel. Puede que no creas que esto es necesario, pero sí va a servirte en momentos de necesidad. El equipamiento, si lo tienes seleccionado, puede ayudarte a que tu equipo en ciertas ocasiones suba más de OVR y, por lo tanto, podrías llegar a unos niveles que son necesarios. Por ejemplo, el nivel 110 tiene varias tarjetas y niveles que se van a desbloquear. Por lo tanto, si no alcanzas a llegar con tu OVR solamente teniendo tus jugadores mejorados, con esto seguramente vas a poder mejorarlo aún más para por mientras poder sacar esos premios y después seguir adelante. Recuerda que también puedes utilizar estrategias cuando estés jugando. Te voy a contar una. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres hacer que tu equipo mejore aún más, pero hay algunos jugadores que lamentablemente están, como se puede fijar, la condición física del Donaldson en este momento está baja y le baja su OVR-103. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que mejore un poco más? Bueno, una opción es utilizando la bebida de condición, pero esta es momentánea. Por lo tanto, tienes que tener muchas bebidas de condición para poder hacerlo. Otra opción es que, mientras él esté en un nivel bajo, puedes cambiarlo por otro jugador que está completo. Ahora, no es lo mismo porque tiene un OVR un poco más bajo, pero ese jugador viene en una mejor condición. Por eso que significa que la flecha roja es una mejor condición, la condición óptima. Y lo puedes utilizar mientras tanto, hasta que tu jugador vuelva a estar en una buena condición y después lo vuelves a poner en tu alineación. Una de las cosas que puedes seguir mejorando en tu jugador, y no es necesario que esté en un nivel 20, es que puedes mejorar sus habilidades. Fíjate, a este jugador recientemente lo subí a nivel 20, pero necesito subir de manera más rápida sus habilidades. Una vez elegidas definitivas, ¿qué tengo que hacer? Te recomiendo que vayas a tienda y entres en artículos. Fíjate que aquí hay un paquete de boletos de cambio de habilidad. Este vale 2.000 estrellas, pero viene una de las habilidades para subir. En realidad es un paquete para subir las habilidades y cambiarlas. Otro que necesitas directamente para poder hacerlo, es este boleto de entrenamiento para habilidad, que se puede comprar dos veces a la semana dentro del club. Por eso es que es importante tener un club y jugar cada uno de los partidos. Esas monedas sirven de mucho para obtener este ticket especial. Y también lo mismo en la tienda de evento. Así que ahí tienes 6 subidas de nivel que puedes utilizar durante una semana, inclusive hasta dos veces por semana. Podrían ser 12 subidas de habilidad. Y podrías tener en poco tiempo un jugador ya listo para poder mejorar y seguir jugando. Espero que te sirvan estos pasos para mejorar a tu equipo que puedes seguir subiendo mucho más. Así que recuerda, seguirnos aquí para más tutoriales. También te recomiendo que entres en nuestro Discord porque hay mucha gente que está compartiendo su sabiduría y también su gana de jugar con otros. Y si tienes alguna duda, puedes seguirnos acá en MLB Mobile Gamer. Así que si quieres seguir viendo más información de cómo subir tu equipo, te recomiendo ver el tutorial que tengo acá. ¡Nos vemos!